Avanza con excelente participación el torneo de fútbol de veteranos en la cancha del barrio La Floresta. De enero a febrero se juega un semestre de torneos mayores de 50 años. Estamos ya en el segundo semestre mayores de 50 años y ya también vamos en la cuarta fecha. Esperamos que en estos torneos hay bastante futbolistas de mucha experiencia y aparte de eso se ve buen fútbol todavía. Los partidos cuentan con equipos que vienen de regiones cercanas. El nivel también es alto y la competencia con el paso de los días se vuelve más exigente. Buen espectáculo, aparte de eso acabar con el sedentarismo, estar allá sentado en la casa, haciendo unas cosas, haciendo otras cosas y aquí se entretiene mucho y este torneo ha sido muy importante para esta edad porque ya tienen otra, los veteranos ya tenemos otra idea que es venir a jugar los fines de semana y divertirnos un rato. El apoyo de los amantes del fútbol en este torneo ha sido fundamental para que estos encuentros tengan acogida y el sector pueda tener reactivación del comercio. Tenemos un equipo de Yondó y viene la comunidad bastante porque son unos torneos bastante atractivos. Estos encuentros se juegan los fines de semana.